¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos, soy Andrés Simulator Y en el anterior vídeo, pues me dejasteis comentarios muy chulos Como, ¿Qué pasa si ahora que están enamorados Kokona y su novio Matamos a alguno de los dos? Y también me habéis dicho que hay un bug Si secuestro a Miku, y justamente cuando Kokona Habla con un chico que la quiere enamorar ¿Qué pasa si ahí Miku mata a Kokona? Así que, en este vídeo vamos a ver esas dos cositas Lo siento, tenía que hacerlo Vamos a echarle fotitos a las braguitas Pero antes que nada, hola Senpai ¿Qué tal? Leyendo, uy ¿Qué tal? Leyendo, leyendo Una poesía, ¿no? Te atraviesa un poco la mano, pero no pasa nada No pasa nada, por un punto de nada Vamos a ver, no es nada sospechoso que yo esté por aquí Me han pillado otra vez Echándole fotos a esto Lo normal es que tú pillas a alguien Echándote fotos a tus bragas Y tú lo único que digas Uy, estoy desigustada por tu comportamiento Yo no sabía que tú hacías esto Yo le pego, vamos, una patada Vale, perfecto, creo que ya tengo Creo que ya tengo bastantes, ¿no? Tengo seis balas Con esto, hacemos los audífonos Y el uniforme limpio Vale, perfecto Ahora, vamos a coger el uniforme Y vamos a coger los audífonos Y vamos a ver qué pasa ¿Vosotros qué queréis que pasará? Antes que nada Pensad un poco, ¿qué pasará? Porque yo no lo sé He visto y dicho, hostia A lo mejor hay un bug A lo mejor no A lo mejor directamente muere Y el tío, a lo mejor No lo sé, no lo sé Yo creo, sinceramente Creo que lo que pasará es Pues el tío hablará con la nada El tío hablará con la nada La tía, como no está bien hecho todavía el juego Pues morirá cocona Y el chico pues hablará solo O no, a lo mejor sale volando el cuerpo O algo, no lo sé Estoy bastante interesante Eh, no me deja Vamos a pasar al segundo día No sé por qué no me deja Ah, claro Madre mía Ya sé por qué no ¿Qué retraso tengo? ¿Qué retraso tengo? Porque antes tengo que hablar con Eh, cocona Sigo dormido O sea, después de haber venido de la universidad Sigo dormido Madre mía Que esta liada con el móvil Uy Me ha pillado otra vez Me ha pillado Vamos a ver Ya tenemos el El super uniforme Ahora sí Podemos coserlo Como antes que no lo hemos cosido Es que tengo que ser en plan Eh Lo sabéis Si no hago un fallo mío Esto no es mi canal No es mi canal O sea, no es mi canal Me ha pasado de todo Desde dejar el micrófono apagado No enchufar la cámara Eh, que se me acaba sin batería la cámara Con el uniforme Tra la 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 El uniforme, sí Soy, soy la mejor del mundo Soy la mejor del mundo Y voy a conseguirte un novio Porque, eh, sí Porque soy cupido Ha triunfado O sea, ya sabéis, ¿no? Que soy cupido Y enamoro a todo el mundo Así que Que sepáis que me habéis dejado Muchos comentarios De que os ayude a enamorar A una persona Tengo pensado hacer un vídeo Tengo pensado hacer un vídeo Eh, eh, eh Guardamos Perfecto Ahora La foto del gato Que esto es muy raro, ¿no? En plan ¿Quieres una foto de qué? Pues tiene un gato Tás Venga Está bien completado Pero Ahí está la pobre Bueno, no pasa nada Ahora lo que vamos a hacer Es hablar con nuestra super Eh, eh Info-chan Y vamos a decirle Que me dé Unos headsets Y vamos a proceder Vamos a proceder A hacerlo Rápido Corriendo Bonito Así que Vamos a proceder Al primer bug Antes que nada Tenemos que hacer una foto A nuestra misteriosa Cocona Ahí estamos Abra Vamos a hablarte Chicuelo Lo turo Tú Amor Háblame sobre Cocona Haruka Eh, esta es su crush Sí, yo puedo contarte Vale Eh, que tienes una cita Sí, venga Corre a por la cita Tú, venga Que tienes una cita Vamos, venga Va, 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 va Todo el mundo Todo el mundo a correr Vale, aquí está Miku Ahí está Miku Y cuando los dos Estén puestos Hazlo, venga Hazlo Oh, vamos chica Uy, 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 uy Vamos a parar Corriendo Vamos por acá Corriendo Se está levantando Se está levantando Oh, que viene Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Corre, corre, corre Madre mía ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a cargar Se la va a cargar No sé lo que va a pasar Se la va a cargar Por ahí va a venir Oh Ahí está ¿Qué ha pasado? Finish Eh, este ha sido el bug Este ha sido el bug Se la está cargando Se la está cargando Delante de él Hola, chaval Hola, chaval Vale, este Este es el Este es el bug Suena la sangre Pero Eh, se han quedado aquí Eh, no pasa nada, chicas No pasa nada Creo que os habéis quedado Eh, algo raro ¿No? Se han quedado Cosas de la vida, ¿no? Tú te quedas así Y dices ¿Qué está pasando? No lo sé Ha molado Este bug ha molado Ala, ala, ala No me dejan ni entrar a clase Vamos a decirle Que me hago un favor Y que Eh, distrae a Cocona ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿La va a distraer? ¿No la va a distraer? ¿Qué guapo es este bug? Ahí la vemos Ahí la vemos Vamos a ver si la distrae o no Eh, vale Dice que está muerta Vale Está viendo Está viendo algo Está viendo algo Pero que está bien Que mírala Que está aquí Está viva Saben que es un zombie Saben que es un zombie Saben que es un zombie Se ha quedado pillada Vamos a atraer a todo el mundo para allá Y no se puede hacer nada Se quedan pilladas Mirad Se quedan pilladísimas Voy a hablar con todo el mundo Y que todo el mundo vaya a ver a Miku Sí, sí Así es la vida Todo el mundo ha distraer a Miku Mira, la gente ya se ha estado en cuenta Pero se quedan todos locos Es buenísimo este Este bug es uno de los mejores bug Gente gritando en plan ¡Ah! Pero es que me encanta Porque gritan Es como Es como Veo que ha muerto ¿Verdad? ¡Ah! Y se quedan en plan Como si se convertieran en piedra ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Esto parece un colegio fantasma Se han quedado todos de piedra Y la gente le está como siguiendo Se están como pegando ¿Pero qué cojones está pasando aquí? Vamos a ver Mira esta ¡Mira esta! ¿Pero qué está pasando, señoras? Está teniendo un orgasmo cerebral Yo me pongo al lado de Senpai Ahora Senpai hará algo por mí No está reaccionando a mí Esto es muy raro Vamos a la parte de arriba Sorry, yo no puedo llorarte ahora ¿Cómo que no? Ahí está ¿Qué ha pasado? Ah, sí, claro Están viendo ¿Qué está pasando? Claro, están viendo Kokona ¡Ven un fantasma, chaval! Es que cuando viene Kokona Ven como un puto fantasma ¿Por qué? Viene Kokona Y se quedan como petrificados ¿No ves? Espérate, claro La han visto ¿No ves? ¡Mirad qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Se quedan petrificados En plan ¡Mira, mira, mira! ¡Mirad! Todos están alejados de ella Todos se alejan de ella En plan, por favor Vale Esto es buenísimo El puto mejor bug Hasta las profesoras Mira a todos los alumnos Hostia, qué paranoia Aquí este, detrás de la Hostia, qué pasada de bug, chicos Mira, vamos a dejar aquí el vídeo También dije que iba a matar a Kokona Cuando estaba enamorado del otro Pero el vídeo se me está haciendo muy largo Porque este bug ha sido increíble Así que si os ha gustado el like favorito Suscribiros para más Investigo más bugs También me podéis dejar bugs Pues por los comentarios Y el próximo vídeo De Yandere Espero que sea trayendo el bug O el bug O qué pasará Si mato a Kokona Cuando está enamorada de su novio Y está de la mano Pues le voy a hacer así con la mano ¡Pla! Y se la voy a cortar Este bug me ha encantado Así que bueno Si también os ha gustado Pues dejad un buen like Vamos a intentar llegar Sé que es mucho Pero es uno de los mejores bugs Que yo he visto en el juego Por no decir el mejor A 1500 likes Son bastantes Pero yo creo que se va a poder Así que si os ha gustado De like favoritos Suscribiros para más Un beso Un abrazo Un teclado Y un adiós Y hasta luego Chao Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete ya hostias Que no sé a qué esperas No sé a qué esperas Venga Suscríbete 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 Suscríbete